¡Gracias! 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 días y seis llenos de lamentos, cada desasos, ciego y miedo, y partes donde no aparezca el sol. Y para ti, antes, mañana, de molino, de agua clara, de repente, cuando recuerdo que en la zona lo tengo. Ver, 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 en un futuro inquieto que queda al viento, hoy doy tres de relivio, triste sueño y desamor, me encontraré, aunque sea en el rojito infierno, la calma que escondía tu duelo en tu calor. Vino a los vecinos, el que me ha dado unido, para que abriven mi dolor, y yo como a tarde desde el infierno. Vino a los vecinos, el que me ha dado unido, para que abriven mi dolor, y yo como a tarde desde el infierno. Vino a los vecinos, el que me ha dado unido, para que abriven mi dolor, y yo como a tarde desde el infierno. Vino a los vecinos, el que me ha dado unido, para que abriven mi dolor, y yo como a tarde que abriven mi dolor, y yo como a tarde, que abriven mi dolor. Vino a los vecinos, el que me ha dado unido, y yo como a tarde, que abriven mi dolor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!